Mi amor a mis amigos, gracias. ¡Histeria! ¡Histeria! Señoras y señores, esta es la anuncia internacional. ¡Sol! Aquí está la gente de Cali, me dicen. ¡Histeria! Señoras y señores, esta es la anuncia internacional. Me gustaría, pregúntame por qué, me acerque a su corazón. ¡Qué felicidad para grande, cuando me acerque a su corazón! ¡Qué felicidad para grande, cuando me acerque a su corazón! ¡Qué felicidad para grande, cuando me acerque a su corazón! ¡Qué felicidad para grande, cuando me acerque a su corazón! ¡Qué felicidad para grande, cuando me acerque a su corazón! ¡Qué felicidad para grande, cuando me acerque a su corazón! ¡Qué felicidad para grande, cuando me acerque a su corazón! ¡Qué felicidad para grande, cuando me acerque a su corazón! ¡Qué felicidad para grande, cuando me acerque a su corazón! ¡Qué felicidad para grande, cuando me acerque a su corazón! Gracias por ver el video.